¿Dónde estarán los amigos de ayer? La novia fiel que siempre dije amar ¿Dónde andarán mi casa y su lugar? Mi carro enrubar, mi calle correr ¿Dónde andarán la prima que me amó? El rincón que escondió mis secretos de ayer ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto de niños pedí? ¿Cuánto de grandes logré? ¿Qué es lo que me ha hecho?